En el programa La Noche de NTN24, el proceso de paz en Colombia desde la perspectiva de las víctimas del terrorismo. James Silva Duque completó el pasado 8 de septiembre 10 años secuestrado en poder de las FARC. Pese al largo e injustificado cautiverio, su familia no ha recibido ninguna prueba de supervivencia. La periodista del programa La Noche, Carolina Hernández, nos presenta la siguiente crónica. El 8 de septiembre de 2002, la historia de la familia Silva Duque se partió en dos. Su hijo James Silva Duque fue secuestrado en Villavicencio, capital del departamento del Meta, en el oriente de Colombia. La una de la mañana del 8 de septiembre nos llamó el doctor Prieto de la fiscalía y no quiso hablar con mi esposo porque mi esposo estaba un poquito malo y habló conmigo. Y me dijo que desafortunadamente a Jamesito le habían secuestrado a las 4 de la tarde del día anterior. Diez años después del secuestro y sin pruebas de supervivencia, no hay certeza de los autores del plagio. Tan solo hay versiones de lo que le dijeron a la única testigo del secuestro, Maritza Corredor. Nosotros decimos que fue la FARC porque allá dijeron que había operado al Frente 53 de la FARC. A Oscar, otro de sus hijos, también le contaron la versión de que presuntamente era el grupo terrorista de las FARC que tenía su hermano. Y que si habían cogido una grabación que decía el tipo, como avisándole a alguien, que decía le llevamos un pollo de la fiscalía, pero que era de la guerrilla, de la FARC. Y precisamente fue Oscar también abogado que por un azar del destino se convirtió en el defensor del hombre del grupo que presuntamente había secuestrado a James, Simón Trinidad, miembro del secretariado de las FARC. Es como si fuera un contrasentido, pero por el orgánico del oficio. De todas maneras, a Simón Trinidad le presentaron como 12 o 11 abogados. Y entonces él escogió el décimo primero y ese era mi hijo. La familia de James Silva guardaba la esperanza de que la cercanía de Oscar con uno de los cabecillas de las FARC fuera una oportunidad para saber la suerte de James. Sin embargo, ese optimismo se desvaneció el 31 de diciembre de 2004. Nosotros ya después de lo que lo extradictaron, por esa parte fueron perdidas las esperanzas. Con el traslado de Ricardo Palmera a una cárcel estadounidense, la familia de James Silva empezó a tocar otras puertas. Mi esposo habló con Fidel Castro, varias personas de alta alcurnia, también hablaron con mi esposo y que nos iban a ayudar, pero no fue imposible de nada. El 13 de mayo de 2010, otra terrible noticia sacudió a la familia Silva Duque. Oscar, el padre de James, muere por una enfermedad cardíaca. La tristeza de no ver a su hijo por cerca de 10 años agravó su delicado estado de salud y aceleró su partida. Y hasta el último momento le rogaba a los médicos que lo dejaran vivir para ver la última vez a su hijo. Fue imposible. Ahora, sin su esposo y sin su hijo, la señora Teresa Duque de Silva solo le pide a los captores de James que le digan qué fue de la suerte de su hijo. Que por favor no se hagan saber, no se hagan saber sobre Jamesito, porque él es ajeno a esta guerra infame que es el país. Y así como la señora Teresa Duque se aferra a la foto de su hijo, también se aferra a la esperanza de que él volverá después de 10 años de ausencia. El corazón de madre, yo sé que él no me engane. Yo siento que él va a llegar. Con la ayuda de Dios, él va a llegar. Continuamos con el señor Daniel Mera Villamizar, columnista de opinión. Señor Mera, una de las hipótesis en medio de estas negociaciones de paz es que las FARC, como en procesos anteriores, están utilizando los diálogos de paz para fortalecerse política y militarmente. Como en el caso del Caguán, no hubo un despeje militar en esta oportunidad, pero sí hubo otro tipo de despejes. ¿Qué despejó Colombia? Y se lo pregunto, porque con el solo anuncio de los diálogos, ya las FARC tienen reconocimiento político, tienen legitimidad como parte del Estado, además han tenido protagonismo, visibilidad nacional e internacional. Es cierto que el gobierno asumió unos costos muy altos para iniciar este proceso, que a juicio del gobierno es de negociación para poner fin al conflicto armado. Las FARC han dicho que es de diálogo, que no tiene por qué necesariamente llevar a un acuerdo final. El diálogo es justamente lo que les permite ganar espacio político, exposición pública, ampliar su precaria legitimidad en la sociedad. No es cierto que si se levantan de la mesa, Colombia no perdió nada, como ha dicho el presidente. Sí hemos perdido, todos, porque se venía en una estrategia en la que el grupo guerrillero terrorista estaba arrinconado, su espacio político reducido y tal vez no era este justo el momento para dar el paso final del acuerdo, porque la paz no va a llegar por una aniquilación total de los guerrilleros. Llegará cuando estos se convenzan de que han sido derrotados, no es lo que estamos viendo, y accedan a una negociación como la que el gobierno espera, que es simplemente, bueno, hablemos de la tierra, pero no de lo sustancial, porque ustedes no tienen ninguna legitimidad, hablemos de las condiciones de desmovilización, hablemos de las víctimas, y pongámonos de acuerdo para que se reincorpora en la vida civil, y si quieren promover sus ideas, pues como se ha dicho, lo hagan sin armas. Eso tan sencillo no es lo que está pasando. Pero, ¿qué puede pasar entonces en un gobierno como el de Juan Manuel Santos, que está apostándole a la paz, mientras las FARC dicen que tienen todo el tiempo para estos diálogos de paz, y por ahora estarían haciendo proselitismo en medio de estos diálogos? Pues el gobierno está en una situación muy difícil. No se puede levantar de la mesa ya, porque le van a decir, estaba advertido, estaban jugando con ustedes, le firmaron lo que ustedes creyeron que era en serio, pero con tal de poder tener lo que querían, y por tanto, usted, señor gobierno, se equivocó. Y eso sería muy duro para el gobierno en términos de su reelección. Así que, levantarse de la mesa, no creo que lo hagan ahora. Nadie quiere estar en los zapatos de la calle aguantándose lo que está aguantando, sobre, acuerdan una agenda cotada, y luego dicen que no es esa la agenda, sino un preámbulo vinculante que incluye, básicamente, hacer la revolución por contrato. No. Luego, que la sociedad civil va a participar de un modo discreto, pero no va a, como se imaginan los de las FARC, a hacer una asamblea popular en la que sus organizaciones afines llenen de voces a favor de lo que digan las FARC en una negociación que será imposible de manejar. Es correcto que la sociedad civil solo participe de un modo mediado, no allá. ¿Puede ser el plan B del gobierno de Juan Manuel Santos en algún momento pararse y dejar los diálogos de paz, pero adjudicando a un incumplimiento por parte de la guerrilla, de las FARC? Es su salida y, además, correspondería a la verdad, porque lo que hemos observado es firmaron una agenda que no están respetando, firmaron una metodología que no están respetando. En algún momento, el gobierno tendrá que darse el lapo de decir, esto no salió bien y poner la cara ante el país y decir, vamos a volver a la política en la que los vamos a vencer militarmente hasta el punto en el que ya ellos definitivamente se acojan a los términos sucintos de desmovilización y un poco la justicia transicional, lo normal. Pero no este espectáculo en el que están jugando, como ellos creen, victoriosos en las montañas. Pues quiero agradecerle mucho, señor Daniel Mera Villamizar, sociólogo, columnista de opinión, por habernos dado su concepto aquí en el programa La Noche. Muchas gracias por la invitación, Jason. También a todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, escríbanos en Twitter, arroba ntn24, también arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia.